Bueno, vamos, vamos con Alfonsina y Germán De gusto, de gusto, vamos Por la blanda arena que daba el mar Su pequeña abuela no vuelve más Un ser de los hombres de pena y silencio Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas y con Hasta la espuma Sabe Dios que angustias te acompañó Que dronas viejas cayó tu Dios Para acostarte a tu llana en el canto De las caracolas marinas La canción que canta en el fondo Oscuro del mar La caracola Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Que requiebra el alma y me está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida, alfoncida, vestida de mar Cinco sirenitas Cinco sirenitas Te llevará Te llevará Por caminos de alas Y de coral Y fosforescentes Caballos Marinos Y nos harán Una fronca Un raro Y los habitantes De agua Van a jugar Pronto a tu lado Baja mi alámparo Un poco más, déjame que duerma, no te hice en paz, y si llama a él, no le digas que estoy, que le dé, Alfonsina, no vuelve, y si llama a él, no le digas, nunca te estoy, y que ha perdido, te vas, Alfonsina, por tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua, del viento y de sangre, quiebra la alma, y la estás llevando, y te vas, hacia allá, como en suerdos, dormía, Alfonsina, vestida de mar. ¡Gracias!